El plan de vacunación en México va acorde a lo establecido, por lo que hasta el momento se han aplicado casi 17 millones de vacunas contra el COVID-19, de las cuales se inocularon a cerca de 12 millones de adultos mayores de 60 años, 1 millón 976 mil personas del sector salud, que atienden en primera línea a pacientes COVID-19. En tanto, se han vacunado más de medio millón de maestros en Campeche y otras entidades federativas. A estos segmentos de la población ya les aplicaron una dosis y hasta el esquema completo. Indicó que en el transcurso de esta semana se esperan casi 3 millones de vacunas de Pfizer, CanSino y Sputnik V. Y aquí está el resumen de lo que hemos recibido hasta el momento, 22 millones 110 mil 885 dosis de las distintas vacunas. Y queremos mostrar también el calendario, la siguiente, porque es destacable, como dice el presidente, que estamos recibiendo cantidades que no habíamos recibido previamente y se va a ir acelerando el ritmo de entrega de vacunas, a pesar de la adversidad que para todo el mundo representa el producirlas y el enviarlas a los países que hemos contratado. Vean ustedes el primer renglón, es el de Pfizer-BioNTech. Esta es una semana que vamos a tener el más grande abastecimiento, más de 2 millones, 2 millones 10 mil dosis de la vacuna. Y también tendremos una liberación por parte de Cofepris de las casi 500 mil dosis de la planta en Querétaro, de la vacuna china CanSino y de Sputnik V. También este jueves recibiremos 300 mil dosis que representan la segunda aplicación de la vacuna Sputnik y luego 500 mil nuevas dosis de primera oportunidad de esta misma vacuna Sputnik V. Hemos removido del calendario porque se pasan al 3 de mayo las otras 500 mil. En total, 1 millón 300 mil dosis de vacunas Sputnik que estaremos recibiendo. Asimismo, recordó que van 14 semanas continuas de reducción de casos de COVID-19 en México con 21 por ciento de disminución en pacientes contagiados entre la semana 14 y 15. Sin embargo, este martes se presentó una reducción del 83 por ciento de pacientes contagiados. Reconoció que en ocupación hospitalaria para camas generales a nivel nacional se tienen un 13 por ciento y ninguna entidad federativa supera el 30 por ciento. En tanto, en camas con ventilador a nivel nacional se tiene una ocupación del 19 por ciento. Las entidades federativas como Ciudad de México, Tabasco y Chihuahua tienen una ocupación superior al 30 por ciento. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.